La historia de Ruth Baxter Ruth Baxter murió en 1987. Electronic Voice Phenomenon, EVP, es el proceso mediante el cual los muertos a través del sonido y de la imagen se comunican con los vivos gracias a la estática y las interferencias de los aparatos electrónicos modernos. Te quiero, te quiero. Fuera de mi casa, fuera de mi casa. Lo que siempre hemos deseado, ahora es posible. Nuestros seres queridos pueden comunicarse con nosotros. Señor Rivers quiere oír a su mujer. Los y ellos pueden contactar. ¿Quién más puede hacerlo? Una cosa es contactar con los muertos y otra es entrometerse y usted se está entrometiendo. Oh Dios mío. El tema de algunas películas es tan inquietante que aquellos que lo han experimentado nunca volverán a ser los mismos. White Noise, más allá. Ya no esperé más. Fuera, fuera, fuera. Fuera de mi casa.